¡A ver, cállate! ¡Los cuervos! ¡Hitale aquí! Quien rinde un homenaje especial esta mañana al deporte, como parte sustancial de la naturaleza humana a través de sus Olimpiadas 2007, con la inauguración de su gran complejo deportivo, lugar donde los estudiantes podrán desarrollar las destrezas técnicas de los diversos deportes para luego competir en buena elite en busca del mejoramiento físico y mental. Vamos a iniciar esta mañana de deporte y de mucho entusiasmo y de confraternidad con el ingreso de los equipos participantes acompañados de sus madrinas y capitanes. Su capitán, Darío Andrade. Madrina, María José Muñoz. El eslogan del equipo, Unidos por el Triunfo. Recibimos al equipo Argentina Clásico. Capitán, Ronald Hidalgo. Madrina, Jessica Maldonado. Su eslogan, hasta la victoria siempre. Damos la bienvenida al equipo Italia. Capitán, Hans O'Brieks. Madrina, Lorena Verduga. Su eslogan, Knock on the sky and listen to the sound. Y damos la bienvenida a nuestro cuarto equipo en esta mañana. Ellos son los Cuervos. Capitán, Rómulo Campo Verde. Madrina, Romina Morales. Su eslogan, el deporte más que una disciplina es una pasión. Y ya está con nosotros el equipo Manchester United. Su capitán, David Toscano Alín. Madrina, Nena Santamirano. Su eslogan, Unidos por el Deporte. Recibimos al equipo Los Elegidos. Capitán, Patricio Jarrín. Madrina, Estefanía Zavala. Eslogan, Locos por el Deporte. Siguiente equipo en esta mañana es Teneiques. Y recibimos al siguiente equipo es Club Atlético La Cava. Capitán, Eduardo Quincha. Madrina, Verónica Vera. Y quien dijo miedo es su eslogan. Y ya está con nosotros el equipo Pampa. Cuyo capitán es Francisco Ortega. Madrina, Ana Albuja. Y su eslogan, Jugar Limpio es Ganar. Recibimos al equipo La Sazón Sporting Club. Capitán, Javier Chonillo. Madrina, Kesia Bravo García. Y su eslogan, Sal y Pimienta. Con nosotros el equipo Los Pia Jax. Capitán, Adriana Aguayo. Madrina, María Fernanda Urell. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Es su eslogan. Continuamos con los Javerianos. Capitán, Ricardo Estrada. Madrina, María del Carmen Oneto. Al Javier se entra, pero no se sale ese eslogan. Y recibimos al equipo Routine. Capitán, Juan Carlos Cerrado. Madrina, Fiorella Donoso. Spartan Watts Group Profession es su eslogan. Y ya está con nosotros en esta mañana deportiva el Team U.S. Capitán, Alejandro Lagos. Madrina, Stephanie Medina. Su eslogan es, la justicia es la voluntad constante y permanente de dar a cada uno lo que se merece. Recibimos a los ídolos de la U. Capitán, Juan Carlos Serrano. Madrina, Kenya Naranjo. Y por siempre, ellos quieren ser los mejores. Damos la bienvenida a Automar. Capitán, Jimmy Intriago. Madrina, Gabriela León. El que no los hace, los va a hacer. Ese es su eslogan. Y llegan puntos 40. Con mucha barra y entusiasmo en esta mañana, nos acompaña su capitán César Cazar. Madrina, Erika Montenegro. Y todos para uno y uno para todos. Ese eslogan. Y ahora recibimos al equipo más que vencedores. Capitán, Wilson Gutiérrez. Madrina, Paola, Arauz. Su eslogan, podrán imitarnos, pero jamás igualarnos. Y damos la bienvenida al equipo New P. Capitán, Ricardo Bajaña. Madrina, Egle Zucca. Y ellos dicen que el balón es mi mejor amigo. Ahora recibimos a los Chairas. Capitán, Juan Pablo Jaramillo. Madrina, Natasia Garaicoa. Y ellos siempre unidos por la cocina. Y ahora nos acompaña el equipo Liverpool. Capitán, Marcelo Echeverría. Madrina, María Fernanda Espiazzo. Y ellos están motivadísimos. Dicen, vamos, que ganamos. Y ya con nosotros el equipo Flicky Flicky. Capitán, César Madrid. Madrina, Estela Delgado. Lo que es con guayas es con flikis. Ese eslogan. Y ahora nos acompaña la delegación Alemania. Capitán, Manuel Santos Rivera. Madrina, Rosalba Suárez. No les demos nada. Quitémosles todo. Ese eslogan. Y ahora con nosotros el equipo Chamicos. Capitán, Santiago Aguirre. Madrina, Cindy Navarrete. Y su eslogan es Fúmate Uno. Y ahora damos la bienvenida al equipo.